Hoy el mundo celebra la lucha contra la corrupción, un flagelo, enemigo del desarrollo humano de las naciones. En Nicaragua la corrupción echó raíces desde hace décadas y no es un problema de un gobierno en particular, sino de la actitud mezquina de los funcionarios públicos o políticos que llegan al poder. En el caso de Nicaragua, una población que tiene escasísimos ingresos, donde más de la mitad vive con menos de un dólar al día, es un pecado robarse de 10 centavos. Y en este país todavía a veces se roban el peso completo. Y tenemos la corrupción política que también tiende a ser... Hay ciertos niveles de corrupción que uno solo lo ve por su fruto, pero hay otros que los ve en el proceso. En el caso de la corrupción política tiene todo lo que vemos, pues desde sentencias amañadas, sacadas de la manga para darle vuelta a la constitución, a cosas tan claras como el fraude electoral. La lógica del Estado Botín, la del saqueo, es una que prevalece. Lo podemos ver, ahorita tenemos un caso emblemático. Tenemos una circunstancia en que mucha gente se pregunta si el dinero que falta en el Consejo Supremo Electoral es el que sobra en el garaje de uno de sus magistrados. Y ante eso, dirías, por lo menos la Contraloría andaría preguntando, investigando, dándose por molesta que alguien que gana un fondo, que ellos saben cuál es, y que tiene una declaración que ellos saben cuál es, encima de eso, ande haciéndose la loca cuando sabes que un vuelo a Costa Rica, solo uno, costaría totalmente la totalidad, valga la redundancia del salario de esa persona. Es decir, tenemos una circunstancia evidente de que amerita por lo menos una investigación y las autoridades del país se hacen de la vista gorda. Gracias. Gracias.